Hola que tal mis amigos mis bros mi gente bonita estamos aquí en un nuevo video y es que la situación actual en el tema migratorio tendría una solución parcial enfocada en mejorar el sistema de asilo y esto se ha dicho constantemente en estos días recientes y si la ley bipartidista de soluciones fronterizas proporcionaría elementos suficientes para enfrentar problemas que se viven actualmente en la frontera según el New York Times el núcleo del proyecto de ley busca ampliar la capacidad del sistema de inmigración para clasificar las solicitudes de asilo brinda financiamiento para cuatro nuevos centros de procesamiento en la frontera sur donde los migrantes que buscan asilo podrían ser detenidos por hasta 72 horas y donde se someterían a exámenes de salud verificación de antecedentes y una evaluación inicial para determinar si tienen un miedo creíble de persecución en sus países de origen El plan liderado por el senador republicano John Corning de Texas es apoyado por su colega Tom Tillis de Carolina del Norte y las demócratas Kristen Sinema de Arizona y Maggie Hazen de New Hampshire Es importante destacar que el proyecto de ley establece que las personas que no cumplan con el estándar más estricto sobre peticiones de asilo podrían ser deportadas aunque tendrían un derecho limitado para apelar la decisión De ser aprobado este proyecto de ley también incluye darle más dinero y personal a las oficinas de ICE y a la CBP para detener a la mayor cantidad de indocumentados que intenten cruzar la frontera sur Y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy una nota bastante corta una nota bastante informativa es lo que se está hablando recientemente en estos días así es que me gustaría saber tú qué piensas al respecto coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video Bye